... Banda de música juvenil de la Casa de la Cultura de esta ciudad y puerto Tema Salina Cruz, son regional El aplauso para ellos Salina Cruz, tierra bendita, pañada para igual Buenas noches Salina Cruz Para nosotros es un gran honor estar aquí con ustedes En este gran evento que es de los Compositores de la Ciencia Esperando que el asesor regional sea de su total gran ¡Gracias! 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 juvenil de la Casa de la Cultura de Salina Cruz, el maestro Jacinto Solano Ríos.